Hola, ¿cómo están? Otro elemento para jugar muchísimo en la creación de una historia tiene que ver con el abismo. Es una palabra durísima, pero necesaria para poder construir el ritmo y la cadencia dentro de la historia. Se me ocurre un ejemplo. Vamos a suponer que hay un papá muy despreocupado, papá o mamá, por ahí está la parte física si se quiere, en un papá, que está hablando por celular mientras su hijo está en la hamaca. Alguien rapta a su hijo, toma a su hijo y él en un momento empieza a buscarlo, no lo encuentra, y de repente ve que alguien está escapando con su hijo. La primera acción, la primera reacción que uno tiene es salir corriendo detrás de quien se está llevando a tu hijo, evidentemente. Esta es la primera acción, es una acción relativamente fácil, que tiene que tirar el celular en todo caso o salir corriendo detrás de la persona que se está llevando a su hijo. Yo voy a darle a este personaje como esta posibilidad de que tome una acción mínima y piense que con esa acción mínima va a poder alcanzar el objeto de su deseo. Lo que hago es, cuando él piense que lo está por alcanzar, voy a ponerle un abismo. Ese raptor lo que hace es llegar al borde del río, subirse a un botecito o a una lancha y cruzar. Entonces, ¿qué va a pasar con la progresión en la presión de mi personaje? Él va a correr hasta el borde del río pensando que lo va a alcanzar, pero no lo va a alcanzar. Entonces, lo que genera el abismo es la caída de la atención a plomo. La escena se paraliza en este momento en donde él dice ¡Ah! Se me escapó. No lo logré. Acto seguido, lo que hago es empezar a construir la atención nuevamente. Pero esto le genera, cuando yo vengo construyendo la atención, una caída a plomo en esa atención, en donde genero el cambio de valor. Esto de, lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo. ¡Ah! No lo alcance. ¿Qué pasa? De repente se reconstruye, se fija ahí, no sé, un botecito a remo, se sube y lo hace. Es como un nivel 2 en el esfuerzo que tiene que poner, pero él ya superó el primero. Él dejó de estar mirando para otro lado para salir corriendo detrás de su hijo. Esta fue la primera acción. Es una acción mínima. Mínima en el sentido del esfuerzo. Ahora él lo que va a tener que hacer es empezar a remar. No sabe ni cómo. No importa. Porque él ya está más cerca. Entonces, ve que el otro sale y lo que hace es seguirlo. Entonces empieza a construir su tensión. Va, rema, llega al otro lado. Cuando llega al otro lado, lo que ve, en toda esta tensión que vamos construyendo, es que el raptor se sube a un auto y se va. Y se vuelve a quedar como en el primer abismo, pero en un abismo mayor. Porque por lo menos antes estaba viendo que el otro cruzaba el río. Ahora no lo ve. Ahora él realmente piensa que lo perdió más todavía. O sea, es una progresión en el abismo. Pero logra ver, no sé, las características del auto, la placa, lo que sea. Consigue a la policía. Y vuelve otra vez a empezar a construir esta acción. A construir esta tensión. La tensión en la persecución. Por eso pongo una persecución. Porque es algo muy rápido. Es algo que uno tiene que estar continuamente haciendo crecer. Y el abismo viene a romper, pero con una línea a plomo, esa tensión. Se genera el quiebre, se genera el abismo. Y hay que empezar de nuevo. Y cada vez que yo vuelva a generar esta tensión, esta tensión va a ser proporcionalmente más grande que la anterior. Así generamos la tensión, la cadencia, el ritmo, en nuestras historias. Le damos la posibilidad de que se supere, le ponemos un abismo. Tiene que empezar de nuevo. Y así, una, dos, tres. En realidad, los picos de tensión suelen ser cinco. Incluyendo el disparador del principio, deberían ser cinco, con lo que sería la imagen final de él rescatando a ese hijo de manos de los raptores. Los invito a utilizar este recurso. Es increíble el recurso del abismo porque nos permite tener una perspectiva increíble de los puntos de impacto. El abismo es lo que corta el punto de impacto. Por lo tanto, la progresión en nuestra tensión no sería la misma si no hubiese abismos. Así que los invito a conocer y a utilizar y a sacar el mayor provecho posible a este elemento increíble para armar tu historia.